Bueno, otro punto de destino turístico de Cabo de la Vela es venir aquí a visitar lo que es Playa Arcoiris. Inicialmente pensamos que era una playa para nadar, para meternos, pero no es una playa para mirar y meternos. Es una playa básicamente para venir a tomar la foto. Aquí hay una formación de corales a la cual ustedes deben tener mucho cuidado porque se repalan. Es una cortada fija. Donde ustedes ven verde, todo esto es resbaloso. Así que si ustedes llegan con un palado y caer a estas agos que son muy fuertes, allá en el fondo básicamente la van a recargar. Y no van a tener esa formación. Ahí se van a tener que sacar los agos que deben estar bien. Es una gran mala historia por contarnos. Bueno, ¿cómo tendrán para contarla? Muy bonito, sí, para venir a tomarse la foto. Este llama Playa Arcoiris. No sabría por los colores que se ven aquí en la vegetación. Ni con musgo. Aquí hay una formación de vegetación tipo musgo. Los colores del mar. Hay diferentes tonalidades. Y ahora que allá, 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 que ustedes van a hacer un video desde este punto. Con mucho cuidado. No sé si alcanzan a ver cómo es mal. Levanta. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver un video por allá. Y espero que les guste el video de Medalla como tal. Para la próxima. Exacto, hay que te acuerdas a suscribirse aquí en que te ve el video. Y busquen la lista de mi viaje. Ustedes vemos acá desde allá. Cuidado.